muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy quiero explicarles vamos a desvelar el por qué y cómo solucionar las paridades las temidas paridades del cubo mix up 3x3 como ven tenemos la paridad de una arista volteada y la paridad de dos aristas intercambiadas en primer lugar vamos a ver esta paridad que es un poquito más sencilla de solucionar la causa el por qué de esta paridad es muy sencilla simplemente que como sabemos que en este cubo mix up podemos colocar las aristas en posición de centros y los centros en posición de aristas es tan sencillo como entender que esta arista lo único que le pasó a esta arista es que cuando estuvo en una posición de centro no la colocamos en su posición correcta quizá la colocamos 180 grados girada y eso sería todo con esto pero logramos resolver la paridad pero no la podemos resolver así porque nos estamos cargando los centros entonces el por qué es ese simplemente cuando estábamos resolviendo el cubo al reducirlas y pasarlas a posición de arista las colocamos en algún momento alguna rotada si colocamos dos rotadas no pasa nada porque acá tendríamos dos aristas dadas vuelta y con el algoritmo de la cruz las podríamos voltear pero una sola no podemos solucionarla cómo arreglo yo esta paridad bueno en un principio yo lo hacía de una manera ahora lo hago de una manera un poco más práctica utilizo un algoritmo pero que es un algoritmo muy sencillo en verdad acá no no quería en este vídeo mostrar algoritmos sino que quería mostrar cosas prácticas pero este algoritmo es tan sencillo que vale la pena utilizarlo porque no rompe nada del cubo es un algoritmo que conocemos todos es el algoritmo de rotación de centros en cualquier 3 x 3 que era r u r prima u por 5 me imagino que ese algoritmo los que sabemos resolver alguna modificación del 3 x 3 lo conocemos para rotar 180 grados un centro entonces yo en primer lugar lo que hacía antiguamente para rotar esta arista era la ponía en posición de centro me apartaba los dos centros que me quedaron en posición de arista este y este y la giraba 180 grados luego devolvía los centros este y este y devolvía este giro pero haciendo esto como vemos nos cargamos parte del 3 x 3 la paridad está solucionada pero nos cargamos parte del 3 x 3 entonces lo que yo empecé a hacer me di cuenta un día que es una manera muy práctica y muy sencilla para no cargarme el cubo que ya lo tenía armado era esta arista ponerla en posición de centro y aplicar ese algoritmo que les dije que nos gira un centro 180 grados vamos a ver r u r prima u por 5 ahí lo hicimos una vez r u r prima u 2 veces r u 2 veces r u r prima u 3 veces a veces se atasca un poquito este cubo r u r prima u 4 veces r u r prima u 5 veces devolvemos el giro de 45 grados que habíamos hecho para poner la arista en posición de centro y ya tenemos la paridad solucionada es muy sencilla lo pueden hacer de las dos formas o apartando los dos centros y rotando 180 grados o bien haciendo r u r prima u por 5 y se nos va a voltear esta arista cuando la tenemos en posición de centro ahora qué pasa con la famosa paridad de dos aristas intercambiadas en nuestro cubo mix up hay algoritmos largos que la verdad que lo resuelven pero son algoritmos que no sabemos que estamos haciendo tenemos que tener apuntado el algoritmo en un papel y ver cómo pongo el cubo yo para mostrarlo de una forma práctica y que se entienda el método que desarrollé porque yo siempre que resolvía este cubo y me aparecía esta situación trataba de buscar una forma práctica algo que se entienda que yo entienda qué es lo que estoy haciendo para no tener que andar buscando ese algoritmo y hacerlo bueno entonces lo que se me ocurrió fue lo siguiente en primer lugar el por qué sucede esta paridad como todos sabemos que el cubo tiene memoria ha pasado algo y lo resolvimos en algún momento de alguna manera que que no es correcta y como en este cubo tenemos giros de 45 grados el tema está justamente ahí por haber resuelto el cubo una un anillo algún anillo de este cubo a 45 grados de distancia de su posición normal no sucede esta paridad qué quiere decir que en esta posición el cubo está resuelto está no resuelto pero está en su posición correcta tenemos este anillo a 45 grados de distancia eso es lo que nosotros tenemos que hacer para arreglar esta paridad bueno y cómo vamos a hacer esto cómo vamos a arreglar esta paridad es muy sencillo este algoritmo este bueno no lo quiero llamar algoritmo porque es una secuencia de movimientos que van a ver que cuando la vean se la van a memorizar sin tener que apuntarla en ningún lado es muy sencillo nosotros nos va a cambiar esta lista con esta lista nosotros lo que vamos a hacer es hacer ese giro de 45 grados y en este estado nosotros vamos a decir listo tenemos el cubo resuelto pero que tenemos que hacer reconstituir todo este todo este anillo central para eso qué es lo que hacemos vamos a empezar a sacar este centro guardándolo en la capa de arriba son tres movimientos lo subo este centro ahora está en posición de arista lo subo lo guardo hacia atrás y devuelvo tres movimientos ya tengo mi centro guardado acá atrás ahora qué es lo que hago coloco nosotros sabemos perdón voy a hacer una aclaración nosotros sabemos qué nuestro centro naranja tiene que ir justamente acá porque porque no nos lo indica todo esto toda esta parte del cubo que ya tenemos resuelta entonces acá es donde tiene que ir nuestro centro naranja entonces volvemos subimos lo guardamos y lo devolvemos y devolvemos el giro acá tiene que venir el centro naranja entonces nosotros hacemos un giro de 45 grados y vamos a buscar el centro de qué manera subo lo traigo y lo coloco ya tenemos el centro en su posición y a su vez extraímos la arista estaba acá que es la naranja verde que justamente va al lado del centro naranja entonces ahora hacemos otro giro de 45 y vamos a buscar la arista subo coloco la arista y a su vez que coloco la arista este centro se me vuelve a ir hacia atrás coloco la arista y bajo ven ya se va arreglando tenemos nuevamente nuestro centro acá atrás que hacemos lo mismo giro de 45 nos vamos a buscar nuestro centro verde que va justo al lado del lado de la arista verde subo coloco y bajo y a su vez extraímos la arista roja verde que va justo al lado del centro verde giro de 45 colocamos arista rojo verde subo la coloco el centro se va hacia atrás y bajo nuestro centro rojo nuestro centro rojo va acá al lado de la arista roja giro de 45 subo coloco la arista y bajo subo coloco el centro y bajo ahora tenemos nuestra arista rojo azul acá así que giro de 45 subo coloco la arista y bajo y ahora tenemos nuestro centro azul acá que va acá giro de 45 lo subo a buscar lo coloco y bajo y el último giro de 45 y con esto tenemos solucionada la paridad que pasó acá se nos cambiaron estas dos así que tenemos que arreglar el cubo vamos a arreglarlo para comprobar que ya se fue esa paridad vamos a terminar de resolver el 3x3 de una manera rápida bueno si se puede decir rápido mi resolución de 3x3 pero pero bueno vamos a ver que la paridad ya se fue que tenemos acá un pececito r como un pececito sin la paridad, espero que haya quedado claro, igual lo voy a hacer de nuevo para mostrárselos con una secuencia de movimientos, son dos movimientos que esto yo lo hago también para no romper todo el cubo y tener que volver a resolverlo, eso lo puede hacer por ahí una persona si están un poco más cancheros con el tema de los setups previos y eso lo pueden hacer, si no lo pueden hacer así, como yo les dije, simplemente rotando la capa 45 grados, sacando, ahora lo vamos a hacer de nuevo, pero lo vamos a hacer con un giro previo, si nosotros sabíamos que nos intercambia estas dos aristas, supongamos que la paridad nos aparece y si las tenemos contiguas, perfecto, porque lo podemos hacer así, desplazando este anillo y nos va a intercambiar estas dos, pero aparte nos voltea una, así que igual vamos a tener que terminar de resolver el 3x3, lo ideal y lo que yo hago es cuando las tengo opuestas, busco el caso en el que me queden opuestas, entonces hago un setup previo, supongamos que esta y esta están mal, están intercambiadas, entonces yo lo que hago es, hago este giro, donde dejo la arista acá y después la subo para acá, entonces de esta manera, junté en la posición que yo quería las dos aristas que están mal, con este setup previo que son dos movimientos, voy a hacer esa secuencia de movimientos que yo les dije, que era, coloco la capa a 45 grados de distancia que sería mi posición resuelta, entonces lo que hago ahora era, saco el centro, lo llevo para atrás, lo vamos a hacer un poquito más rápido para que se vea porque por ahí lo hice demasiado lento explicándolo en la anterior, hago, subo, saco mi centro, bajo, 45, subo, lo busco, bajo, devuelvo, 45, subo, coloco mi arista, bajo, 45, subo, voy a buscar mi centro, bajo, 45, subo, coloco mi arista, bajo, 45, subo, voy a buscar mi centro, bajo, 45, subo, coloco mi arista, bajo, 45, subo, voy a buscar mi centro, bajo, 45, y con eso ya lo tendríamos resuelto, pero tenemos el setup previo, nos intercambió estas dos, deshacemos ese setup previo, que era un giro de esta capa y un giro de esta capa, y como vemos, se nos formó de nuevo la paridad de dos aristas intercambiadas opuestas. Bueno, espero que les haya quedado claro la explicación del por qué suceden las paridades en este cubo y de cómo resolverlas. Cualquier cosa me pueden dejar comentarios, en la caja de comentarios, y si les gustó el video, déjenme like, si no están suscritos, suscríbanse, así me hacen saber que les va gustando mi contenido, activen la campanita, si se suscriben, así se entera cuando subo nuevos videos, y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste, espero que les sirva de mucha ayuda, y cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias, chau. Chau. Chau.